¡A Lola, Pokebamers! Hoy os traigo un vídeo especial, no me he pronunciado sobre Pokémon Stars anteriormente, ya que básicamente son rumores sin demasiado fundamento, pero hoy quería comentar que me gustaría que hubiera en estas versiones, ya que normalmente son dos, en caso de que los próximos juegos fueran en A Lola. Y para ello, no lo haré solo, hoy tengo conmigo a Flinkmex para comentar este tema. ¡Buenas chicos! Y como no sabemos si los próximos juegos serán en A Lola o en Sino, en su canal tendréis el otro vídeo en donde hablamos de Sino. Tendréis el enlace en la descripción, tanto a su vídeo como a su canal, así que no dejéis de echarle un vistazo y dejad un gran me gusta a los dos vídeos. Vamos a comenzar de una vez con el vídeo si os parece. Una cosa que me supo a poco, a pesar de que tenía mucho potencial, fue la trama relacionada con los Ultraentes. ¿O fui yo el único que fui a ver a Kaudan tras el ataque de Bushall en Melemele? Si no habéis ido a verle tras las escenas de su invasión, todo está como si no hubiera pasado nada. Es algo que lamenté muchísimo, no sabéis la rabia que me dio que no hicieran nada más con eso. Tal vez no verá al Ultraente, pero yo qué sé, Kaudan herido, alguna escena diferente con Tapu Koko alerta, protegiendo Melemele, no sé. O un simple comentario de lo que había acabado de suceder y cómo se había jugado a vida. Después de todo, la escena con Tapu Koko, Kaudan y el Ultraente, Bushall, ya nos la habían anunciado antes en un tráiler. Tan peligrosos que son, pero no merecen ni un comentario. Lo siento, pero eso para mí es de suma importancia para dar profundidad a las escenas que te muestran. Porque si todo sigue como si nada, lo que acabamos de ver pierde toda la coherencia. Aunque te lo dejen para el postgame. Además de todo esto, yo pienso que el padre de Gleirio y de Lilia tiene que aparecer junto a ellos de alguna manera. Sabemos que evidentemente es el hombre del Pokérezor, eso en teoría cabe así, y que además tiene que tener alguna historia con ellos, tiene que recordar la memoria de alguna forma. Bueno, vale, está bien, puede que no pueda recordar la memoria nunca más. Pero ellos tienen que reconocerle de alguna forma, hacer algo emotivo o no. Pero tío, no me puedes dejar el tema, ala, ese es el padre, saca tus propias conclusiones, pero nunca sabrás si eso es así de verdad. No sé, se me hace muy extraño y ojalá que estuviera un Pokémon Stars. Ya sea una tercera versión como siempre, o ya sea una secuela, podría haber muchísimas posibilidades de que nos lo muestren. O si no, quizás en el anime nos metan en esto, ya veremos. Otra de las cosas que creía que sí o sí iba a estar en el juego, es la exploración marítima u oceánica. Había muchas cosas de las que no estaba seguro, pero una de las que sí lo estaba, era de que íbamos a poder explorar el vasto océano de Alola. Mech, error. Todo ese vasto océano ha quedado como mera decoración para la trama, con la de cosas interesantes que podrían haber habido ahí, Pokémon raros, eventos ocultos, objetos interesantes, etc. Sí, ya sé, tal vez me indicáis que no lo hicieron para que no fueras de una isla a otra saltándote la historia, pero no sé, podrían haber mejorado tus salvavidas o algo para poder navegar con Lapras una vez fueras campeón o darle algún otro Pokémon para bucear, ya que el Surf en esta región carece mucho de importancia. Debería ser el que mejor destacara en este aspecto y que ha sido al final de la cascada al revés que mencionan en XE. En fin. Luego seguimos con los Pokémon Acompañantes. Los Pokémon Acompañantes es una función que, como vimos, se incluyó dentro del juego final, pero sin embargo no está disponible, no se puede usar. Pero está ahí, está todo el moderado hecho de las animaciones andando y corriendo e incluso de las mega evoluciones, que eso es algo que me da mucho la atención. Quizás no se metió por falta de espacio, por lag o cosas así. De todas maneras, sea el próximo juego el que sea, se podría incluir todo este moderado que es que ya está hecho, es que no tiene nada que hacer, o sea, simplemente es, creo que siempre tiene un botón y decir, eh, activar y ya está, ¿sabes? Tampoco es nada especial, pero eso sí, quizás si es un remake de Xino, si estamos en el remake de Xino, solo se aplicaría la plaza Amistad. Y si no ya, pues bueno, pues podría incluirse en el próximo juego de Pokémon y nos lo están reservando. Ojalá. Desde luego, si hubieran la tercera versión Pokémon Stars, estas dos cositas, yo las añadiría y espero que que funcionaran bastante bien. Ojalá nos escuchen, FlameX. Otra cosa que quería que estuviera en estos juegos es la construcción. No sé si habréis visto una teoría que tengo en el canal que se llama teoría constructiva. En esta comento sobre los espacios vacíos en los que podría caber perfectamente un edificio más. Seguramente ya los habéis visto en el juego. O tal vez algo más interesante que nada en medio. Verlas en el juego te dice que ya ahí se va a poder hacer algo, pero al final no se puede hacer nada con ellas. A pesar de que vemos un matchup en la primera de ellas, ya sé que podría ser un guiño al matchup de Ciudad Carmin de la primera generación, pero sería más creíble si solo fuera en una zona. Pero es que hay bastantes más. No sé si serán para gimnasios o algo más, pero sinceramente espero que si Pokémon Stars o el título que vaya a tener al final sea en Alola, este tenga algo entretenido para hacer en estas zonas. Y una cosa que me da esperanza es que si vas a la oficina de Game Freak en Alola, ves como lo comentan, el tema de moldear el juego a tu gusto. Así que yo por lo menos no pierdo la esperanza. Y esto ha sido todo por hoy. Dejad un comentario con lo que os gustaría que estuviese en Alola y visitad el canal de FlameX para ver su vídeo y saber que os gustaría que hubiera Encino. Dicho todo esto, yo me despido. ¡Hasta luego, Pokébamers! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!